Señores, una novedad en el mundo urbano y es que Toquisha y el Cherry Scon tienen su visa. Un aplauso. Cherry Scon y Toquisha logran tener su visa de Estados Unidos. Los artistas urbanos, Ramón Antonio Reyes, mejor conocido como el Cherry Scon y Toquisha, Altagracia Peralta de la Toquisha, ya fueron premiados con su visa americana y en los próximos días estarán viajando a los Estados Unidos. Toquisha, por su parte, supuestamente estará participando en los premios Bilbo 2021, mientras que el Cherry será invitado al evento que tendrá el Alpha en el Madison Square Garden. Vamos a ver eso. Señores, esto es un logro para la juventud que piensa que todo está perdido. Mira un ejemplo de Cherry, un loco sano, un muchacho que tiene, de lo bueno, y logró tener su visa, un sueño logrado para él, que es fanático número uno. El Cherry es bueno, no como de tu altita increíble, que andan por ahí, que se cree en la película. El Cherry, con la fama que él tiene ahora mismo, que está en su momento, donde ver a Ozuna lo felicitó y mucho altita. Y el Cherry es una persona que tú dialogas con él de allá ahí y él no anda en esa serie. Sí, no, eso es un ejemplo a los muchachos que están iniciando en esto de lo que es la música. Mira, el Cherry no pensaba nunca estar en la posición que está. Usted tiene que intentarlo, no dejar, sé que es difícil. Es difícil. Lo que voy a decir. Mira, hazme un corte a mí solo aquí. Sí, sí. Hazme un corte a mí solo, dame el favor. Por favor. Cuidado. Acércate aquí. Sí, puede. Un consejo a esos jóvenes que están en la música urbana o en la música en general. ¿Por qué en general? No se deje amedrentar, no se deje caer en depresión porque usted no pueda comprar un tenis, porque usted no pueda comprar un suéter, porque usted no puede comprar un pantalón para una presentación. Si usted tiene que ir en chancleta a presentarse, usted lo va a hacer porque Dios es el único que sabe de su destino. Usted le pide a Dios con fe y le pone dedicación y empeña su trabajo y usted lo va a lograr. Mírenlo ahí, el Cheshire Con lo logró. Y así dicen que es loco, pero es un loco con disciplina. Y así usted lo puede lograr. Usted no se canse de que yo no tengo para grabar. Usted se mantiene ahí firme, que Dios, si usted está para ser artista, Dios lo va a poner en su momento. Dios le da la peor batalla a sus mejores guerreros. Si usted no está para desafiar algo, Dios no lo va a poner ahí, porque es el único que puede. Es un consejo de su hermano papá Tarima, que ha pisado todo tipo de territorio. Y ahí está Angelizado, que la hemos tirado en cualquier terreno. Cualquier terreno. Porque nosotros lo vamos a lograr. Preparado para lo que sea también. Y yo puedo dar testimonio, yo puedo dar testimonio de lo que es Cheshire Escon, que venimos del mismo barrio, somos de los tres brazos. Cheshire, mi hermanito, una vez fuimos a grabar un tema, cuando empezaron los capeas, ¿te acuerdas? Los capeas. En cada sector de la capital hizo su capea distinto, en los mina. Bueno, yo me llegó la idea y hicimos uno en los tres brazos. Y eran las 12 de mediodía y lo que comimos fue con conete, con esos juguitos chiquitos, con jugos pequeños. Y, ¿cómo te explico? Cheshire, ahí siempre vía, dame 5, dame 10 para comer y eso. Y siempre decíamos, tú tienes mucho talento, hermanito. Y míralo ahí donde está Cheshire. Una figura ya, ya con visa, viajando, ya costizado. Siempre creímos su talento, siempre creímos. Ese muchacho tiene un talento demasiado duro, duro, duro. Entonces, como dice Néstor, a esa juventud, que no descansen, ni desmayen, continúen. Que Dios le tiene un propósito a todos nosotros. Un saludo a uno que es mío personal, que es responsable de todos los proyectos míos. Jairo, el compañero que está activo, siempre apoyándome. Somos un equipo fuerte. Viene un tema por ahí, que préstame a mí para 1.200. Ahí está el compañero Jairo, jornalos, muchachos. Que siempre que están ahí, no ha salido ese tema. Préstame a mí para 1.200, vienes rompiendo en las redes. Ahí está. Se me olvidó tu payola. No, pero se me olvidó. Tiene tiempo, digamos. Dile al mismo faraón que la monta. Tú sabes, tú sabes que yo, y cuando voy a grabar, se me borra todo. ¿Eh? No, tú estás caliente. Está caliente, goma.